Amigos espero que todos estén muy bien en estas épocas difíciles voy a subir una serie de vídeos así pequeños donde hagamos algún ejercicio muy concreto o hablemos de algún concepto así súper específico técnica en cinco minutos entonces vamos a hacer ahora un súper sencillo sol mayor ascendente y sol menor descendente este es un ejercicio de movimiento contrario es decir que mientras una voz sube la voz de abajo sube y la voz de arriba baja el movimiento contrario es un principio así básico básico de la armonía de la polifonía del contrapunto y en general de la construcción del tejido musical el movimiento contrario sí es básico entonces este ejercicio además sirve para mantener la mente fresca en estos tiempos complicados entonces la cosa es así yo hago sol a si do re mi fa sostenido sol y sol fa sostenido mi re dos y la sol al mismo tiempo y aquí lo interesante es cómo se van modificando los intervalos yo tengo la doble octava aquí sol sol y después tendría la fa así doble mi fa sexta o trecena lo que sea entonces claro se van se van modificando después tendría aquí la novena do re en fin etcétera la séptima la tercera y el unísono entonces la digitación que hago no tiene ningún misterio creo que se alcanza a ver no es necesario que le explique no puedo hacer variaciones rítmicas para no aburrirme irregulares y terminamos con el que más me gusta que son los retardos toco la octava y luego avanzo en el bajo pero en la otra me tardo o me retardo y probablemente este le suene mucho más barroco este y es porque bueno la música barroca está llena 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 de retardos todo el tiempo en fin es eso pueden si les da curiosidad pueden ir modificando las alteraciones para hacer los diferentes modos por ejemplo sol mixolidio con fa natural en lugar de fa sostenido en fin cuídense mucho y trataré de subir vídeos así de vez en cuando para que no sea tan pesada la cuarentena saludos a todos saludos a los perros nos vemos